Por el momento, la idea de construir una base permanente en un cuerpo celeste extraño está más presente que nunca. Sin embargo, en vista de los innumerables planes para colonizar la Luna o Marte, no debemos olvidar una cosa. En verdad, hace mucho tiempo que logramos poner un pie firme en las gigantescas extensiones del espacio. En el transcurso de las 62 expediciones a la ISS completadas hasta el momento, decenas de viajeros espaciales han dado la espalda a nuestro hogar durante meses. Junto contigo, nos gustaría echar un vistazo más de cerca a la historia de la Estación Espacial Internacional y destacar los impresionantes hitos que ya se han logrado en el puesto de avanzada cósmica de la humanidad. ¿Emocionado por los descubrimientos revolucionarios y los espectáculos distintivos del universo? Entonces, suscríbete a The Simply Space para unirte a nosotros a nuestro viaje hacia los mayores misterios del universo a partir de ahora. Además, déjanos un pulgar arriba para demostrarnos que te agrada nuestro contenido. La historia de la ISS Ya a principios de los 60s, el liderazgo de la NASA soñaba con construir una estación en el espacio con personal permanente. Este proceso de pensamiento parece aún más ambicioso cuando recordamos que en ese momento ni siquiera se había completado el primer alunizaje. Unos años y el lanzamiento de la Estación Espacial Soviética, Salyut 1. Más tarde, Skylab fue la primera estación espacial estadounidense a partir hacia el cosmos. Aunque la operación de ocho meses de Skylab, en la que participaron nueve astronautas, fue todo menos un fracaso, los responsables posteriormente centraron su atención en el desarrollo del transbordador espacial. A principios de los 80s, volvió a centrarse la construcción de una estación espacial habitada. Sin embargo, el entonces proclamado proyecto de libertad nunca llegó a ponerse en práctica. En cambio, a principios de los 90s, se elaboró un concepto que habría parecido impensable en el pasado reciente. Estados Unidos iba a desarrollar una gran estación espacial junto con Rusia. Al final de la Guerra Fría, allanó el cambio para una estrecha cooperación entre los antiguos archienemigos. Pero no se detuvo allí. Para el 98, 33 países más se habían lanzado al ruedo sin dejar nada que se interpusiera en el camino de que la Estación Espacial Internacional se hiciera realidad. Y hoy, casi 25 años después, la ISS ostenta algunos títulos únicos. En consecuencia, no solo es la estación espacial más longeva, sino también la más grande en la historia de la humanidad. Además, la ISS es también el objeto más grande hecho por el hombre que orbita alrededor de la Tierra. Sin embargo, el desembolso financiero involucrado en la construcción en curso de la estación espacial fue inmenso. En 2018, los costos de operación y construcción ascendieron a más de 100.000 millones de euros. 18 años antes, la ceremonia de inauguración galáctica había tenido lugar nuevamente. Desde el 2 de noviembre de 2000, la ISS ha estado habitada permanentemente por astronautas. Investigación en el espacio Teniendo en cuenta que ya se han realizado más de 3.000 experimentos en la ISS, surge una pregunta fundamental. ¿Qué ventajas tiene la investigación en el espacio frente a la de la Tierra? O, para decirlo de otra manera, ¿para qué necesitamos la estructura de casi 106 metros de largo y 440 toneladas? Bueno, antes que nada, debemos tener en cuenta que, debido a su ubicación en la ISS, prevalecen ciertas condiciones que simplemente no existen en la Tierra. Esto comienza con la instalación de instrumentos meteorológicos y astronómicos, que son mucho más fáciles de montar fuera de la estación espacial. El hecho de que las muestras de prueba biológicas y físicas puedan estar expuestas a las condiciones del cosmos durante periodos de tiempo más prolongados, también juega naturalmente un papel importante. Las series de pruebas, que se completan dentro de la ISS, se basan principalmente en la condición de ingravidez aproximada, la llamada microgravedad. Pero los viajeros espaciales participantes no son de ninguna manera meros observadores silenciosos. De hecho, los astronautas también se convierten repetidamente en participantes activos en estudios, por ejemplo, cuando es necesario explorar nuevas formas de investigar el estrés y la medicina espacial. Para comprender los detalles del trabajo diario de los ocupantes de la ISS, echemos un vistazo a algunos ejemplos de investigación representativos. Los materiales instalados en el exterior de la estación espacial se analizan desde el punto de vista de la influencia de las condiciones del espacio. Esto incluye, por ejemplo, la exploración de muestras biológicas en el vacío, bajo la influencia de la radiación cósmica y bajo los efectos de enormes fluctuaciones de temperatura. Por supuesto, los astronautas a bordo tampoco cierran los ojos a su entorno galáctico. En detalle, la ISS tiene a su disposición varios instrumentos astronómicos que, por ejemplo, investigan las fluctuaciones de la radiación solar y los rayos cósmicos. En cuanto a la investigación física, la ISS tiene la ventaja de que las partículas atómicas permanecen allí más tiempo en un volumen observable. Como resultado, son posibles investigaciones más precisas de la relatividad especial y general. Además, el crecimiento de cristales de proteínas en condiciones de gravedad cercana resulta significativamente menos complicado que en la Tierra. Esto es particularmente importante para el desarrollo de fármacos que influyan en enzimas o proteínas. Como es bien sabido, una estancia prolongada en el espacio siempre va acompañada de algunos efectos físicos desagradables. Vivir durante meses en microgravedad conduce a la atrofia ósea y muscular, entre otras cosas. Por un lado, el estudio de los astronautas afectados ayudará a identificar enfermedades comparables en la Tierra, como la osteoporosis. Por otro lado, el objetivo es encontrar formas de reducir el sufrimiento físico en el espacio para que los vuelos espaciales más largos del futuro sean lo más saludables posible. Hitos científicos Con todos los innumerables experimentos que ya se han realizado fuera y a bordo de la ISS, no es tan fácil filtrar ejemplos adecuados. Sin embargo, para brindarte una visión auténtica del emocionante trabajo de los exploradores espaciales, hemos seleccionado cuatro hitos a continuación que demuestran la importancia del trabajo de investigación en el espacio. Lo primero y más importante es la creación del llamado condensado de Bose-Einstein. Después de que el experimento correspondiente, Laboratorio de Átomos Fríos, voló a la ISS en 2018, los expertos anunciaron dos años después que habían producido con éxito el condensado mencionado. A menudo llamado el quinto estado de la materia, estamos tratando con un sistema de partículas indistinguibles. La mayoría de estas partículas se encuentran en el estado mecánico cuántico. Las propiedades que emergen asombrosamente de esto son la superfluidez, es decir, un estado en el que un líquido pierde toda fricción interna. Superconductividad, por la que la resistencia eléctrica de los materiales se aproxima a cero cuando la temperatura desciende por debajo de la temperatura de transición, y supra solidez, lo que significa que se combinan las propiedades de los cuerpos superfluidos y sólidos. Además, los investigadores de la ISS encontraron formas de identificar microbios en tiempo real en el espacio, sin tener que enviar a las diminutas criaturas a la Tierra para su estudio. Este avance revolucionario fue posible en 2017, cuando el primer proceso de secuenciación de muestras se completó a bordo de la ISS. A su vez, es gracias al uso del espectrómetro magnético alfa, que hasta la fecha se han estudiado más de 100.000 millones de partículas cósmicas. También se espera que el detector de partículas, que se instaló en 2011, nos ayude a rastrear la misteriosa materia oscura. Aunque esta fuerza invisible tiene una influencia significativa en los espectáculos del universo, especialmente a la velocidad a la que las estrellas se mueven alrededor de los centros de las galaxias, su existencia aún no ha sido confirmada oficialmente. Como ya se mencionó, los instrumentos de la ISS también dejan que su mirada técnica deambule regularmente hacia nuestro planeta. Visto desde un ángulo diferente, la observación desde la órbita terrestre tiene el potencial de comprender los fenómenos naturales del planeta y sus desarrollos con más precisión que nunca. Por ejemplo, los datos recopilados hasta ahora ya han ayudado a revolucionar la observación meteorológica y nos brindan información previamente desconocida sobre los cambios atmosféricos. Extraño objeto volador Aunque la mayoría de nosotros nunca tendremos el privilegio de abordar la ISS, esto no significa que no podamos admirar de cerca la famosa estación. De hecho, la cámara web de esta nos permite maravillarnos con nuestro planeta desde el punto de vista de un viajero espacial, en vivo y disponible las 24 horas. Sin embargo, algunos de estos clips ya han capturado una serie de objetos desconcertantes que deberían generar titulares controvertidos en la web. Echemos un vistazo a este largo blanco alargado, que se destaca claramente contra el fondo de la Tierra. Y de hecho, todavía no podemos decir con absoluta certeza con qué tipo de estructura estamos tratando aquí. Estas y otras imágenes alimentan las teorías de que nuestro hogar ha sido observado por sondas de investigación extraterrestres durante bastante tiempo. Algunas mentes creativas creen que las personas responsables siempre interrumpen o cambian la transmisión del flujo de la ISS tan pronto como un objeto volador entra en el campo de visión de la cámara. Posteriormente, se cree que las grabaciones correspondientes se eliminarán de los archivos de la NASA de forma clandestina. Por supuesto, tales suposiciones no pueden ser probadas. Desde el lado oficial, se dice que los supuestos avistamientos sensacionales pueden explicarse por medios simples. De acuerdo con esto, se explicó que muchos platillos no eran más que un pedazo de basura espacial en el fondo. Ahora queremos tu opinión. ¿Qué opinas sobre la interesante historia de la ISS y los experimentos innovadores que se llevan a cabo a bordo de esta estación? Como siempre, escríbenos tus pensamientos, sugerencias y opiniones sobre el video de hoy en los comentarios. ¿Te interesan contribuciones emocionantes sobre el tema del espacio? Entonces, echa un vistazo a los demás videos en nuestro canal a los que puedes acceder haciendo clic aquí. Gracias por tu interés, cuídate y hasta la próxima.